Señoras y señores, se viene la marcha por el día de la militancia, recordando ese 17 de noviembre del 72, en donde volvió Juan Domingo Perón después de 17 años en el exilio. Bueno, a ver, tiene obviamente un significado diferente al día de la militancia, no es tal cual, no es que se lo va a recordar a Perón hace, en el 72, sino básicamente lo que se va a hacer, en este caso particular, es un apoyo al gobierno que ya estaba previsto por la CGT, previo a las elecciones. Yo creo, intuyo en esto, a ver, se sigue hablando de si ganan, si empatan, si uno remontó o no remontó, la verdad que el gobierno perdió a nivel nacional, pero lo que se esperaba era un panorama contextualizado al día de la fecha, muy complicado, entonces termina ganando en el sentido que no perdió como se esperaba que iba a perder el gobierno. Si el gobierno hubiera perdido como se esperaba que perdiera, la verdad que hoy no estaríamos hablando en estos términos, y entonces la CGT, previendo que el gobierno podía perder como se decía que iba a perder, organizó esta marcha, esta marcha de apoyo al gobierno, porque decía, si la derecha va con todo, después de que el gobierno sea arrasado en las elecciones, bueno, nosotros tenemos que ponerle al gobierno algún ayudín, digamos, darle un poco de fuerza, un poco de volumen al gobierno. Y bueno, se pensó en esos términos. Y hoy hay una marcha en la cual, yo creo que al principio la Cámpora seguramente no ha querido participar, porque este es un acto, ojo, esto también es una lectura que hay que hacer, este es un acto propio de Alberto Fernández. Entonces, acá no consultó a nadie del Frente de Todos, Alberto. Esto no hizo la decisión entre, porque a ver, ¿cómo fue esa reunión? Claramente la CGT se juntó y le dijo, señor, usted es el presidente y nosotros lo vamos a apoyar a usted. Usted se va a fortalecer no solamente frente a la oposición, a los mercados y a la derecha, sino también internamente. Esto fue concebido de esta manera. Entonces, muchos dudaban si la Cámpora iba a formar parte de este Día de la Militancia. De hecho, los mensajes recién ayer empezaron a caer por parte de algunos funcionarios de la Cámpora. Pero antes no decían, vamos a participar, ni convocaban. Creo que no les quedó otra, porque va a ser una marcha multitudinaria. Realmente la CGT va a movilizar, porque además se siente acorralada. Verdaderamente los trabajadores, cuando van por los trabajadores, preguntárselo a Moyano, preguntárselo al Caballo Suárez, preguntárselo a todos los que pasaron al Pata Medina. Bueno, pasaron varios. Yo no digo que el Pata Medina y el Caballo Suárez no se hayan mandado alguna cagada. Pero esas por las cuales estuvieron en cana, no, claramente no. O sea, digo, se pueden haber mandado 1.500 cagadas, ojo. Pero no esas por las cuales tuvieron que ir presos. Lo sé, lo conozco perfectamente. Sé que el avión que decían que era del Pata Medina no era del Pata Medina. ¿Sabes quién era del suegro de Rodrigo de Pol? El avión, por ejemplo. Que la Ferrari no era del Pata Medina, que era de esta misma persona. Un empresario que vende vinos en Mendoza y que tiene un servicio de cáten en la provincia de Buenos Aires. Entonces, conozco perfectamente esa causa. ¿Por eso el Pata no debió haber estado preso? No, claramente no. Ahora, eso lo conocen porque hubo una persecución por parte de la derecha y por parte de la justicia, queriendo de alguna manera desmembrar a los sindicatos. Bueno, los sindicatos vieron que ese avance podía venir e inventaron este día de la militancia, pero para darle también la fortaleza a Alberto Fernández. Ahora, ¿vos sabés que hay un extra en este acto, por lo menos en la parte previa, aparte de lo simbólico, aparte de todo lo que vos acabas de mencionar, que este acto logró confundir a la oposición? Sí. Porque la oposición ahora no sabe si ganó o perdió porque no sabe qué es lo que se festeja. Yo creo que la oposición sabe que perdió en el sentido de la expectativa que tenían. Ellos pensaban que realmente empezaba la transición. Y se dieron cuenta que la transición no ha comenzado. O sea, que hay que pelear para dentro de dos años, ¿entiendes? O sea, ¿ganaron? Sí, claro que ganaron. Pero perdieron en el sentido estricto de lo que ellos pretendían hacer a partir de hoy. De hecho, el desconcierto del cual vos estás hablando, pasa, se nota ya en la interna. Fíjate la cara de Bullrich con Larreta, Larreta con Macri. O sea, ya hay desconfianzas internas en el radicalismo que quiere posicionamientos, que ha logrado en esta elección y que el resto no logró. Bueno, hay una interna feroz también en la oposición, ¿no? Por eso te digo, pero digamos que vos como fuerza política tengas que estar viendo lo que hace, referenciarte en el otro, para saber si vos ganaste o perdiste. Es como una situación media rara, ¿no? Yo quiero, a ver, la verdad que es una cuestión media psicopática la que le hizo el gobierno por primera vez a la derecha. La derecha lo hace siempre. Exacto. La derecha es psicópata siempre, digamos. Te tergiversa absolutamente todo, te resignifica cualquier hecho, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Se cae un señor de cuarto piso y te dice, no, estaba siendo clavado porque creía que bajó una pileta. Bueno, esas cosas pasan. Pero es la primera vez que el gobierno, y me lo decía un oyente nuestro, me decía, era la primera vez que el gobierno comunica bien. Sí, o le salió por casualidad, qué sé yo, ¿no? No lo sé, pero la verdad es que lo volvió locos, ¿no? Decía, reconozcan la derrota, y sale la rita y reconozcan, y están mal. O sea, son boludos, porque si ellos creen que ganaron, pónganse bien, pongan otra cara. Verdaderamente no se les nota que han ganado, ¿se entiende? O sea, acá la dicotomía entra en que vos ves al gobierno que tiene buen semblante y ves a la oposición que están como noqueados, ¿se entiende? O sea, si vos sacás el número real y solamente te podés analizar gestos, caras y discursos, y así estos tipos perdieron. Pero perdieron el incentivo estricto de esto de que iban a ir por la transición y que finalmente no lo lograron. Pero bueno, de esto vamos a hablar también en el día de la fecha, porque se viene esta marcha que va a ser convocada a las 3 y a las 17 más o menos va a hablar el presidente de la nación. Esperemos que el presidente tome también un poco cartas en el asunto y se sienta presidente por primera vez, y que ponga un poco de orden también dentro del frente de todos. Me parece que las internas no le sirven al propio presidente ni al país. Entonces, digo, acá hay que ejercer el poder como corresponde. Creo que en eso Macri, hoy que está sumamente débil, en el momento que fue presidente, Macri los tenía todos carpeteados, los tenía todos agarrados los jueces, manejó el poder, ¿se entiende? No hubo nadie que a Macri lo enfrentara durante su gobierno, ¿se entiende? Se termina su gobierno y a partir de ahí, bueno, sí, pero en el gobierno adentro Macri no tenía ningún tipo que quisiera absolutamente nada de lo que no le correspondiera, ¿se entiende? Y acataban las órdenes perfectamente, con esto que te dije, obviamente, con métodos mafiosos. Ahora, bueno, lamentablemente la política un poco de eso tiene. ¿Podemos decir que a partir de ahora se tiene que ver el verdadero gobierno de Alberto Fernández? Porque a los tres meses que asumió, bueno, se declaró esta pandemia, pero ahora no hay pandemia que valga, o dicho sea de paso, si vuelve una pandemia ya sabemos cómo enfrentar una pandemia. El gobierno ya se paró. Yo creo que tiene la posibilidad, Alberto, de ejercer el poder como corresponde, hacerlo, dijo Aníbal Fernández, ¿viste? Como tratando de insuflarle un poco de poder y decir, che, bueno, a ver, le vamos a dar futuro al presidente, que un futuro que él mismo se lo había sacado cuando dijo, che, en dos años yo termino. Lo dijo públicamente en momentos álgidos, momentos de suma fragilidad para el gobierno. Yo no hubiera hecho eso, pero bueno, el presidente lo hizo. Y hacer Aníbal Fernández dijo que el presidente puede ir a su reelección. Claro. Y eso es importante, ¿no? Eso es darle un poco de fuerza al propio presidente. Sarruti dijo que la elección en provincia fue un empate, cosa que no fue. Perdieron por un punto, pero perdieron, digamos. Hay que reconocerlo eso. Y bueno, y después, obviamente que siguen todos los quilombos como siempre. Se fue Nelson Castro diagnosticando a Cristina Fernández a través de la televisión y apareció Manes. Sí, claro, es el nuevo diagnosticador. Anosonosia. Anosonosia. Eso es lo que le ha dicho Manes que tiene el presidente, ¿no? O sea, son médicos, son excelentes médicos. La verdad que cuando... Esto está bueno para que eliminemos las ambulancias. Viste cuando vas a llamar al servicio médico, dice, che, mi viejo está pálido. Ah, no, tiene tal cosa. Son buenísimos estos tipos, ¿eh? Esos ya saben qué tiene en el lóbulo del cerebro Cristina, qué tiene Alberto Fernández. Son los mejores médicos del mundo. O sea, son telepáticos. Pero no te cosa a distancia. Sí, pero exacto, diagnóstico de distancia. Eso sería bien. Diagnóstico. Ahí está, perfecto. Bueno, pero ustedes no tienen por qué negar la telemedicina. No, 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 claro, no, no, no. Es más barato que una prepaga también. Sí, 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 entras a Mercado Libre y ponés males que tengo. Claro, la diferencia es que ahí hay preguntas, y hay contacto directo con el paciente. Sí. Acá ni siquiera. No, no, no. Hay una distancia abismal. Ah, no son nocias, ¿eh? Ah, sí, exactamente, no son nocias. Acá dice algo derivado del Alzheimer. No, no es que es derivado del Alzheimer. Es el no reconocimiento de la propia enfermedad. Exactamente. Y eso, uno de los casos es el del Alzheimer, donde el propio paciente no registra sus síntomas. Claro. Sí. Bueno, esto es lo que según Manes tiene nuestro presidente. Vamos a hablar también un poco de lo que pasó con Germán Alfaro, el intendente de Tucumán, ¿no? Germán Alfaro, de Junto por el Cambio, ha hecho todas también en Tucumán. Digamos, le dicen al peronismo que hace cosas oscuras, Germán Alfaro es recontra oscuro, ¿eh? Yo estuve en Tucumán varias veces, en varias ocasiones, y la verdad que lo de Alfaro deja mucho que desear. Pero se postuló ahora para ser candidato a senador nacional, y el tipo es intendente de la ciudad de Tucumán, sigue siéndolo. Bueno, y detrás de él iba su esposa. O sea, cumplía la ley de cupo, lo que pasa es que, bueno, muchachos, hay que tener cierto recato, me parece. Su esposa además es diputada. O sea, él era intendente, va de candidato a senador, su esposa es diputada, y va de candidata a senadora. Y por la duda, si su esposa después no asumía, va a su primo después, tercero. Pero, qué familia. Una familia hermosa. Pródiga. Y Germán Alfaro decía, bueno, no, yo voy a ser senador, voy a renunciar a la intendencia, porque creo en el país, y creo que el país lo necesita, porque además, bueno, las bolas. Al otro día Germán Alfaro se bajó y se lo dejó a su mujer al cargo, que además es diputada, o sea que no sé si va a asumir el cargo, si no lo asume, asume el primo. Y así seguirá a parar. Bueno, pero si nos siguen cagando de risa, la verdad que son cosas que nunca vamos a poder salir, nunca nos vamos a poder sacar de encima. De esto también vamos a hablar. Vamos a hablar de un candidato de Santa Fe, que se llama Saúl Perman, era candidato a concejal y ahora es concejal, lo eligió la gente, porque, bueno, supuestamente el tipo proponía, escuchá esto, para ser candidato a concejal, escuchá esto y después vamos a hablar, vamos a tratar de hablar con él. Entrenamiento gratis para la próxima llegada de extraterrestres. Entrenamiento gratis para la próxima llegada de extraterrestres. Entre manes, Germán Alfaro, y este huaso, la verdad, muchachos, a mí me dan ganas de parar todo y, bueno, ir al peruquero de Daniel Montero, sinceramente. Vamos a meternos de lleno en lo que está la política argentina, ¿no? Para mí es un tipo peligroso, no sé qué opinarás, Walter, pero para mí experte es un tipo peligroso en serio. El tipo sacó 7,5 puntos en Provincia de Buenos Aires. La provincia donde no solo cambiemos, sino el gobierno nacional puso absolutamente todo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. O sea, digamos, la oposición en su conjunto y el oficialismo gobernante en su conjunto puso absolutamente todos los cañones. El oficialismo, el gobierno, sacó el 38% de los votos. La oposición sacó el 39% y Expert sacó 7,5. O sea, en relación, la verdad que hubo un crecimiento muy importante de la derecha, una derecha totalmente irracional, que decía que había que meterle bala a los delincuentes, que había que hacer los queso gruller. Un tipo que fue financiado por el narcotráfico, o sea, un narcotraficante que utilizó aviones de narcotraficantes. Un tipo que fue baleado acá en Ciudad de Buenos Aires, siendo a Crónica, a los estudios de Crónica, fue baleado. Dentro de ese vehículo había tipos relacionados a la AFI. Es un tipo realmente raro, Expert. Vamos a ponerle raro, entre comillas. Bueno, ganó la elección. Y, Daniel, por favor, ¿podés poner el audio de Expert? Apenas ganó la elección, empezó a sacarse la careta y a mostrar quién es el verdadero Expert. Aunque, yo creo que nunca la escondió. Yo creo que Expert es eso. Nunca dijo cosas que parecieran sonarle bien a la gente. Pero hay gente que se siente representada por estos tipos, que dice que los delincuentes tienen que terminar como queso gruller, que se financian con narcotraficantes, que reciben balazos en plena Ciudad de Buenos Aires, y que apenas son elegidos, abrazados a dos mujeres. Dice cosas como esto. Dale. Primera declaración. Profunda. Como diputado electo. Gracias a Dios tengo fueros. Quiero tetas. Eso es lo que dijo Expert. Quiero tetas. No sé a qué se habrá dirigido, a qué habrá querido decir, si habrá querido mujeres o que se quiere poner tetas. La verdad que es libre. Expert, si se quiere poner tetas, se puede poner tetas. Digo hoy, la verdad que, digamos, Manes o algún amigo de Manes que es cirujano, le puede recomendar cuáles son las mejores tetas que se puede poner. Si va en ese sentido. Y ojo que no le quedarían feas a las tetas Expert, ¿no? Yo usaría peluca también, si quiere tetas. Yo que Expert usaría Capellu, porque capaz que pelado y con tetas no pega, pero con pelucas probablemente sí. El problema grave no es Expert. A mí Expert, la verdad que me parece un tipo risible y me parece que debería estar en televisión, no sé si como político, pero por ahí en la mesa de polémica en el bar, no estaría nada mal Expert. Y si tiene tetas y peluca, ni te cuento, ¿no? La verdad que va a medir mucho más. Pero es parte de la política. Y hay gente que se sintió representada e interpelada por Expert. Ojo, Expert, así todo lo que dijimos recién, no tenía ni un 1% de guita de la que tuvo el Frente de Todos y la oposición manejando en Provincia de Buenos Aires. O sea que si uno le pone unos mangos más a Expert, Expert puede tener un crecimiento importante, ¿eh? No creamos que estos fenómenos son solamente pasajeros y que vienen crecimientos, Expert. Expert viene en crecimiento. Después te encontrás a tipos que son parecidos a Expert y que manejan las mismas propuestas de Expert, pero que también logran cosas en la política. Vamos a hablar de Saúl Perman, si lo tenés por ahí, Daniel, porque es un tipo que ahora es concejal, que fue elegido concejal, y su propuesta fue que va a dar entrenamientos para la próxima llegada de extraterrestres. O sea, un tipo que te dice que quiere tetas, llega a donde llega, y otro tipo que te dice que va a dar entrenamientos para la llegada extraterrestre, logra su objetivo, que era ser concejal de la Ciudad de Santa Fe, de la Provincia de Santa Fe. Dale, escúchalo. Te quiero comentar que en minutos más se abre el primer puesto de abrazos gratis para entrenamiento por la próxima llegada de extraterrestres. Esa es la peatonal. Esa es la peatonal, decía el de Guasso. Y Guasso llegó, ¿eh? Logró lo que quería. O sea, que hay gente que se siente interpelada y representada por un tipo que en la peatonal le va a dar ejercicio para la llegada de extraterrestres. Más o menos, ¿y por qué ponemos estas dos cosas para ahora escucharlo a Luis Juez? Porque más o menos es lo mismo. Si uno entiende de política lo que dice Luis Juez en general hoy, a mí me resulta risible. O sea, yo lo escucho a Esper diciendo que quiere tetas, o lo escucho a este tipo dando entrenamiento para extraterrestres, y la verdad que me suena de la misma manera Luis Juez. Lo que vas a escuchar ahora es el comienzo de Luis Juez. Y después te voy a decir por dónde fue, por dónde vino y a dónde llega Luis Juez. Y uno no sabe dónde va a terminar Luis Juez. Es como, ¿viste? Las cañitas voladoras que le voy a sacar el palito de atrás. Le prende fuego y es como el buscapié se llama en Córdoba, ¿no? El buscapié. Bueno, escuchalo Luis Juez en sus comienzos en Córdoba. Dale. En vez de sentarse a discutir, yo pensé con todo respeto que el lunes nos convocaban a discutir cómo resolvíamos los terribles problemas que tiene este país. Y los tipos están más preocupados por armar una joda un miércoles. No, Dani, me dice Agustín Ibarrola que no es ese, es el de Luis Juez con Menem. Luis Juez con Menem. Ese es Luis Juez hoy. El tipo que dice que no encuentra razones en la marcha. Está bien, Luis Juez no encuentra razones, pero es un tipo racional. Se ha entrado, vos te podrás pensar a Luis Juez que siempre pasó por la misma línea. Yo te voy a hacer la línea de tiempo de Luis Juez, pero quiero que escuches por dónde arrancó Luis Juez. Dale, lo escuchamos. En la provincia de Sepuele, se puede nada. En la provincia de Andeló, hoy los jóvenes cordobeses, la juventud argentina asume un compromiso de honor. Y este compromiso es llevarlo a la casa rotada a estos pañeros, Carlos Menem. Y le queremos decir a usted, compañero Menem, que no los vamos a dejar solos. Votamos por Carlos Menem, presidente de los argentinos. Para mí escribir un voto... En la provincia de Sepuele era por el radicalismo. Entonces él en ese momento peleaba con el radicalismo y le decía a Menem que no lo iba a dejar solo. ¿Sabés qué lugar le dio Menem a Luis Juez? Le dio ser parte del directorio de papel prensa, con Clarín. De ahí empezó a tejer relaciones Luis Juez. Pero le decía a Menem que no lo iba a dejar solo. Bueno, lo dejó solo a Menem. Y ¿sabés qué? En la provincia de Sepuele se pasó hacia ese lugar Luis Juez. O sea, de decir que los radicales eran corruptos, empezó a trabajar con los radicales. Pero te voy a hacer más o menos una línea de tiempo. El juez llegó con Menem y con De La Sota a la provincia de Córdoba. De La Sota lo nombró fiscal anticorrupción. Y se peleó con De La Sota denunciándolo de corrupción. ¿Pero sabés por qué se peleó con De La Sota? Porque denunció a su esposa de corrupción, a Olga Riutor. En ese momento Luis Juez era kirchnerista. Estaba con Néstor Kirchner. Y criticaba duramente a Macri. Decía que Macri era un delincuente. Y le pegaba duro a UAD. Después Luis Juez pasó a pegarle a Néstor Kirchner y a abrazarse a Olga Riutor, a quien había denunciado de corrupción. En la justicia, ¿eh? En la justicia. También denunció en la justicia Luis Juez y el actual senador Ernesto Martínez, de Junto por el Cambio, a Germán Camerat. Lo denunciaron en la justicia. Pero cuando la justicia lo llamó al juicio, ya eran socios de Germán Camerat. Con Macri. Entonces, no te estoy jodiendo, ¿eh? Cuando el juez le pregunta a Ernesto Martínez, actual senador nacional, la denuncia que le había hecho Germán Camerat, ¿sabés cuál fue la respuesta? No te estoy jodiendo, ¿eh? La respuesta en juicio de Ernesto Martínez, actual senador nacional, de Junto por el Cambio, que no se acordaba. Se había olvidado de lo que había dicho. En serio, ¿eh? Y el juez se cagaba de risa con Martínez y con todos. No le dijo, che, ¿cómo te olvidaste? ¿Te olvidaste o fue falsa denuncia? Porque si fue falsa denuncia, estás hasta las manos, desninguiste. No, me olvidé. Ah, listo. Dale un par de queso y salame que se va el señor. Juez. Terminó con Aguad, a quien había denunciado también de corrupción. Y terminó con Macri, a quien le había dicho que era un imbécil y un idiota. Y hoy te dice que la marcha es una pelotudez, pero había estado con Néstor Kirchner. Eso lo dijo ese. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre decir quiero tetas de expert, que representa a mucha gente, o este tipo que dice que le va a dar entrenamiento a la gente en la peatonal de Santa Fe porque vienen los extraterrestres, o al faro que te dice que va a ser senador nacional y el otro día la deja su germo y que si su germo no va al cargo de senador, está el primo atrás. Una cosa. Es demencial, ¿no? Ahora, vos me dirás los políticos son todos garcas, ¿no? Probablemente, sí. Sí, y en eso vamos a estar de acuerdo. Pero alguien los vota. Digo, si hay un garca y hay alguien que se ve representado por el garca. Por eso, yo cuando voy a votar, la verdad es que me pregunto mil veces si solamente voto en contra de o voto a favor de mis principios, de mis valores. Porque también el votar en contra de te hace caer en este tipo que quiere tetas, en el otro que estuvo con todos, absolutamente con todos, o en el otro que sabés que te va a defraudar, que no va a ser senador nacional y que va a dejar a su mujer. Ahora, más claro que ese negocio, la querés más claro, te está diciendo, che, esto para mí es un choreo. ¿Me votas? Bueno, digo, estos son los cizagueos de nuestra política y son los cizagueos de nuestra sociedad y son los cizagueos de nuestros votos. Deberíamos tomar con más responsabilidad lo que hacemos y deberíamos darle mucho más valor al voto de lo que hoy le estamos dando. Ocho de la mañana, cuarenta y seis minutos, Daniel lo lleva al altar. le son los cizagueos de nuestro dernières y cuarenta y seis minutos. ener , recuer